Hola mis buscadores de fantasmas, bienvenidos al canal de Barbellicía y bienvenidos a la segunda parte del mundo de los faraones, del Luigi's Mansion 3. Como decía, estamos en la sala del veneno y recordad que en esta ocasión voy a hablar lo menos posible. Desbloqueamos la puerta como habéis visto lanzando la esfera para que encaje en el círculo, limpiamos y en la siguiente sala vamos a tener que ir desenterrando de entre la arena las diferentes figuras geométricas para encajarlas en los agujeros. ¿Para qué? Para que deje de salir el veneno. Iremos perdiendo vida, pero no va a ser un problema porque salen bastantes corazones y la pérdida de vida pues es bastante lentita. Así que no va a haber problema en ello. ¿Y veis esa X de la pared? Ese agujero que hay ahí, a ver si me puedo iluminar bien. Ese nos dará la última joya de esta planta. Pero lo veremos un poquito más adelante. Primero tenemos que limpiar esta zona. Ahí vemos que empieza a salir el veneno. Y nada, lo dicho, vamos a ir limpiando toda la arena para poder encontrar esas esferas, bueno, esferas, triángulos, cuadrados, de todo un poco. Y lanzarlas contra sus respectivas formas y así se van tapando los agujeros. Como veis salen bastantes corazones, así que no hay problema en eso. Y el último lanzamiento de cosas, pues un poco mal. Para empezar ya intento meter un triángulo en un cuadrado, así que... Vale, vamos más. Ya está, no tiene más complicación. Esto es esto y ya está. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que ya hemos conseguido tapular todos los agujeros de Belelo Si nos ha abierto esa pequeña sala secreta ¿Vale? Solamente tenemos que accionar la palanca de la estatua Y el chorro de arena de la cámara central o de la sala central Se cerrará el agujero un poquito más Si esta es la última cámara que hacemos ya Recordad que el orden de las cámaras no importa Si esta es la última cámara que hacemos pues se cerrará del todo Pero como es la segunda pues se cierra la segunda serpiente Y luego este jarro lo movemos así un poquito O lo podemos romper, lo que más rabia os dé O las dos cosas Y tenemos esta pieza que es la pieza que tenemos que encajar En ese hueco que os he enseñado antes Y que nos dará la última joya de este nivel Tal que hay Ponerla directamente pero nos abre el acceso a ella Ahí la tenemos ¡Tarán! Tenemos todas las joyas de este nivel Con lo cual solamente nos falta, bueno, derrotar a la bubia Pasar a la cámara central Y de ahí ir a la tercera y última sala Antes de entrar al gel Enseñar a la cámara central La cámara central Y de ahí Solo, la cámara central Vamos a trabajar Casi la cámara central ¡Resistense que el orden de las cámaras! Y se puede ser la cámara central A la cámara central Pero creo que es esta muy buena ¡Suscríbete! 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 Ok, última sala En esta sala vamos a tener que impedir... ...que se nos caiga el techo sobre nuestras cabezas literalmente En primer lugar, vamos a amontonar la arena en esa estatua que hay... arriba a la derecha para poder llegar hasta ella y activarla cuidado con las serpientes si las damos por un brazo nos dan moneditas nos dan cositas también podemos ignorarlas intentando que no nos ataque vamos ahí vamos a montar una arena para luego llevarla hasta la estatua luego cuando se ponen así las podemos absorber ahí por el cascabel así y apagar estaría genial que las pudieras lanzar como si fuera una flecha pero lo va a ser a ver si ya llegamos ya llegamos a veces esta arena se llega y hay otras que no bloqueo de puertas y nos van a salir tres estatuas que disparan rayos láser esto ya parece una película de acción que van a intentar romper las cadenas que soportan el techo así que lo que tenemos que hacer es ir apunturando arena para llegar hasta dichas estatuas y pararla esto a mi me genera mucho estrés lo estoy yo pa'l estrés llegamos aquí y hacemos un chocaflux para que se corten y repetimos esto con todas a mi esto me estresa mucho y ¡Gracias! 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 ¡Hala! ¡Ya está! ¡Todo limpio sala limpia! ¡Sin fantasmas! ¡Sin estatuas! ¡Person! ¡Vamos a activar! la estatua y se cerrará en la última serpiente con lo cual se irá acumulando arena en esta sala hasta llegar al nivel de arriba y así podremos salir ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Hay el perraco este del rojo gordo que no es Papá Noel y encima el otro ahí, me están poniendo nerviosa, no veo un carajo con la montaña de arena, se me ponen ahí en la esquina, no veo nada, me sudan las manos, se me resbalan los controles, así que todo perfecto. Voy a ver si consigo traerlos hacia adelante. O sea, la arena ya ha llegado al máximo, ya tenemos ahí la salida, lo que pasa es que tenemos aquí al Papá Noel fake este y a los dos Grinch, a sus dos Grinch morados que nos deja salir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 como siga así con el jefe final mi huesito que por cierto de momento todavía no gasto a ningún huesito pero no sé por qué me da a mí que en este combate lo voy a necesitar porque estoy estoy hoy súper fatal estoy súper torpe me estoy confundiendo con los botones todo el rato me 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí ya lo habíamos explorado todo así que no nos queda nada más que hacer simplemente seguimos a la reynona y aquí es donde tendremos perdón aquí es donde tendremos el combate final Mírala que humor a veces que es un fantasma sexy Ok, el funcionamiento de este jefe crea una cabeza de esfinge que va deslizándose por la arena y que cuando ya tenemos que ir absorbiendo la cara con nuestra aspiradora y esquivando los bultos estos de arena ya digo yo con esto Cuando hemos absorbido una determinada cantidad ya de arena de la cabeza van a aparecer las serpientes El hueso lo voy a utilizar antes de lo que pensaba 8 Cuando hemos absorbido una determinada cantidad ya de arena de la cabeza empiezan a salir las serpientes desde arriba que tenemos que esquivarlas Cuando están así aturdidas en el suelo si vamos a hacer y si estamos cerca y no nos han dado hacemos un chocaflú y desaparece pero no estoy acertando ni una cuando salta cuando salta crea esta onda que si hacemos otra vez el chocaflú la esquivamos Cuando hemos absorbido suficiente cantidad de arena de la cabeza aparece la clopatra nefertiti y lo derrotamos como cualquier otro fantasma normal solo que necesitaremos 3 o 4 intentos siempre y cuando acertemos a la primera y 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 no muy mal lo estoy haciendo fatal no pero fatal fatal de los fatales y ahora ya no tengo más 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 cosas no y más corazones no como esto no tengo más corazones por ahí si si no se hubiera escapado esas dos veces ya tendría al jefe derrotado que estoy estaba sobreviviendo ahí como una bachota pero ahora me quedan dos veces encima ya ves que a mí la serpiente me cruje la serpiente me cruje me funden y bueno me lo voy a dar el huesito es el primero que utilizo luego tendré que ir a comprar otro más por si acaso y bueno pues nada ahora tenemos vamos a ello qué remedio mirala ahí está y ahora le vas super rápido habrás dicho vamos a bajar de dificultad a la niña que Que si todo aquí no pase Mira, ya, por 57 puntos Voy a tener que hacerla otra vez Voy a tener que hacerla otra vez Voy a tener que hacerla otra vez Vamos allá La tercera y que no se me escape Ahí, perfecto chavos Y... Genial, ala, ahí la tenemos Fuera, mírala, que reina ella Y dije, vale, me doy por vencida Pero me voy aquí con todo el arte del mundo Pues nada, esto ha sido mi desastroso Y patético jefe Del nivel de las cámaras eternas O las alas eternas El nivel egipcio Que es uno de mis favoritos Uno de mis favoritos Y lo he hecho fatal con el jefe Pero bueno, estamos como estamos Y nada, el siguiente nivel Pues es el nivel 11 Que ya tenemos ahí la... El botoncito Vámonos al ascensor Que no se va por aquí Se va por el otro lado Si os falta por recoger Si os habéis olvidado por recoger Algunas de las joyas que están En este primer nivel Pues aún estáis a tiempo Aquí en los laterales Había dos Aquí a la derecha Había otra Y este es el ascensor Nos vemos en próximos vídeos Like, compartir, suscribir Y las cositas Y... Hasta luego